Este encuentro bicomunal se ha desarrollado hoy día un primer encuentro, porque son dos en definitiva. En esta ocasión participaron autoridades del Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Quintero, con los dirigentes de las Uniones Comunales de Quintero, como también dirigentes de la Unión Comunal de Pochuncabí, y dirigentes sociales de las juntas de vecinos de ambas comunas. Este tiene como objetivo poder fortalecer y promover la participación de los distintos entes territoriales de estos territorios, para promover y fortalecer la participación de esto en el proceso de inclusión social de las personas con discapacidad, y con el fin de implementar esta inclusión de manera integral, ¿no es cierto?, y para mejorar, por supuesto, la igualdad de oportunidades y las condiciones y mejor bienestar de las personas. Y también concluir y lograr, ojalá, establecer algunos lazos de cooperación entre la Municipalidad de Quintero, con las distintas organizaciones de la Comuna de Pochuncabí. Nuestro deseo es poder colaborar, justamente, para fomentar y promover esta participación ciudadana en los procesos de inclusión de las personas en situación de discapacidad. Para mí, en lo personal y del equipo de profesionales que trabajamos en la Municipalidad de Quintero, consideramos que ha sido un éxito porque tuvimos una gran participación y se ha demostrado en la participación de las intervenciones de que se van muy contentos, esperando de poder lograr este objetivo, de poder establecer estos lazos de cooperación. Me voy gratamente sorprendida por la organización que tiene la Oficina de la Discapacidad. Me llevo todas las ideas ahí bien guardadas para ver si allá se implementa algo similar o de las mismas características. Y mañana mismo, en la reunión de la Unión Comunal, yo voy a entregar toda esta información para nosotros empezar a movernos y quedar más o menos a esa altura porque tenemos muchos niños discapacitados que nos necesitan de esta infraestructura. Estoy muy, muy conforme. Lo otro, me gustó mucho cómo se abordaron los temas con el respeto y la calidad que se abordaron los temas. Me encantó. Justamente la articulación que hace la Oficina de Discapacidad con los organismos públicos, que a veces es difícil llegar al compín, llegar para acceder a la tarjetita que necesita la persona discapacitada, para muchos trámites que se hacen en estos momentos allá a través de Dideco. Pero tener una oficina especial para que ayude al usuario a llegar a donde tiene que llegar para obtener sus beneficios es lo que nos hace falta.